Hola, ¿qué tal, Jazmín? Muy buenos días. Ya por fin fin de semana, ya por fin viernes y nos encontramos cerrando esta semana atendiendo denuncias ciudadanas. Me encuentro justamente en la colonia López Mateos, aquí en Mazatlán, específicamente en la calle Eduardo Armenta, donde los vecinos de este sector nos reportan esta situación que ustedes están observando en las imágenes. Al parecer era una fuga anteriormente de agua potable que recorría gran parte de lo que es esta colonia, pues gracias a la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Mazatlán, quien acudió y solucionó este problema. Sin embargo, los trabajos quedaron inconclusos. Como lo podrán observar en las imágenes, es un gran bache que está justamente en medio de esta calle y que incluso pues los automóviles cuando intenta desviarlo pues no lo pueden hacer ya que está demasiado grande. Es importante decirles que cuando llueve aquí en Mazatlán, pues ocasiona algunos encharcamientos justamente en esta zona y ocasiona que no se observe este bache y pues pueda provocar algún accidente. También los vecinos nos mencionan que justamente la tierra que está dentro de lo que es este bache se sale y pues deja muy sucia la calle. Aquí el atento llamado es a Jumapama, que venga a este lugar, solucione ese problema. Pues ya tendió un problema, es necesario que termine estos trabajos aquí en Mazatlán.